Desde hace muchos años, las carreras forman parte de las costumbres y de los ritos de los pueblos. La palabra maratón viene de un soldado, Filippi Dines, que para dar la buena nueva, cuando ganaron en la laguna de Maratón, en la bahía de Maratón, los griegos rechazaron a los invasores, corrió 42 kilómetros hasta Esparta y cayó muerto, y de ahí viene la famosa carrera de la maratón. La maratón es solamente una de esas utilizaciones históricas de las carreras como símbolo, y aquí queremos, por eso, invocar esa trayectoria histórica, lo que han sido las carreras para esta primera carrera de UNASUR, que es una carrera, como su nombre indica, mítica, porque de alguna manera parte del condado y llega hasta esta mitad del mundo, que es una zona emblemática, no solamente de Ecuador, sino también de Sudamérica, no porque aquí esté la sede de la mitad del mundo, sino porque aquí se encuentran, es como un cruce de caminos, ministra, aquí estamos al sur de la mitad del mundo, a pocos metros, pero al sur de la mitad del mundo. Y aquí llegaron los incas no buscando, como algunas personas piensan, buscando el oro, sino buscando el sitio en el cual el sol no hacía sombra, que son esos dos días equinoxiales en los cuales aquí no hay sombra en el momento del mediodía, y los incas creían que el sitio en el cual el sol no hacía sombra era el sitio exactamente donde nacía el sol. Y buscando esto llegaron hasta acá y se mezclaron con los ritos de los pueblos originarios, y por eso no es fortuito que esté aquí en la mitad del mundo también la sede de lo que pretende ser una zona, como la zona suramericana, en la cual invocamos valores, como mencionaba el video, como la paz, la democracia y la defensa de los derechos humanos. Por eso, cuando se cumple exactamente el noveno aniversario de UNASUR, que será el próximo domingo 17 de abril, se celebrará esta carrera, como se celebraban muchas carreras entre las poblaciones indígenas, no solamente como pruebas de resistencia física, sino también como conmemoraciones ceremoniales e invocaciones mitológicas. La palabra de UNASUR se une entonces a la palabra 12, que significa mucho, es un número absolutamente mágico, los 12 apóstoles, los 12 kilómetros que vamos a correr, pero sobre todo los 12 países de UNASUR, que son los que integran esta comunidad suramericana. Quiero hacer un especial reconocimiento a Yuri Chiyan, que ha sido la persona que ha animado este proyecto. Nosotros simplemente nos hemos limitado a ayudarle a empujar el carro, a Ana María Serrano, que ha estado permanentemente detrás de los aspectos, digamos, de carácter, de imagen de esto, a Erui Chirinos, que está por allí perdida, porque creo que va a ser una presentación espectacular después, que ha sido la que ha estado, digamos, en la parte operativa, y a las demás personas que lo han acompañado en esta tarea. Quiero felicitarlos, la incorporamos, la carrera la incorporamos a nuestra celebración de los 12 años aquí con Troya, que es la persona que nos ha acolitado todos estos proyectos. Quiero agradecer a los patrocinadores, sin los cuales no sería posible este esfuerzo que estamos haciendo, a la Policía Nacional, que se va a vincular con la participación de algunos compañeros a este emblemático acto, y a la ministra por acompañarnos con su presencia en este lanzamiento, que repito, es uno de los regalos que le ofrece UNASUR a la ciudad de Quito, al Ecuador y a Suramérica. Muchísimas gracias por acompañarlos, a los medios de comunicación también y a todos ustedes. Para mí es una alegría estar acá, presidente, para ratificar el trabajo que venimos haciendo conjuntamente desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio con UNASUR. Hemos trabajado en temas de fundamental importancia para todos nuestros países, entre ellos probablemente el más importante, la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales. Hemos hecho una declaratoria conjunta y hemos creado una mesa de trabajo que nos ha permitido en los últimos años repatriar miles de bienes de todos nuestros países, incluidos bienes que han sido traídos de Europa, de España e Italia, para volver a formar parte de nuestras colecciones nacionales y de nuestros patrimonios más importantes. Por otro lado, hemos trabajado muy fuertemente en la memoria y la historia de nuestros países, con el encuentro sobre la Carta de Jamaica. La soberanía, la unidad, la identidad han sido lo que ha motivado. Este año UNASUR se propone seguir con esa línea y trabajar sobre derechos humanos, lo cual celebramos también nosotros en Ecuador. Tenemos todavía muchos pendientes con la investigación sobre la memoria y los derechos humanos y estamos muy disponibles para seguir en esa línea. La Bienal de Artes Visuales de UNASUR en Buenos Aires y una agenda de trabajo importantísima que creemos coopera con la unidad, con la integración desde un lugar que es la cultura, que es precisamente aquel espacio en donde se expresa la diversidad, la diferencia, a veces también el conflicto, digamos, en pos de una agenda de paz, una agenda de paz y de unidad regional. Así que me alegro muchísimo. Esta carrera muestra que en la voluntad de UNASUR, muy probablemente la participación de los territorios es aquella que marca el camino y seguramente el hecho de que la gente que habita en estos barrios, que habita en las cercanías y en la ciudad de Quito de un modo más amplio pueda ser parte de esta ocupación del espacio público, 12 kilómetros de un redondel muy significativo, porque es como aquel que encuentra las vías en la zona más urbana y el redondel de acá, que probablemente es del que ya nos permite ir y salir de la ciudad, pues esta especie de unión de puente que forma la carrera tiene la doble importancia simbólica, como decía el presidente Samper, porque rememora todo el sentido de las carreras desde la tradición griega, pero también andina, desde los chasquis, desde todos aquellos que han sido portadores de mensaje, que han usado los caminos para unir a las comunidades y a los pueblos, pero también porque para nosotros es fundamental la ocupación del espacio público como un tema fundamental de la cultura. Hemos trabajado en este último tiempo, en estos últimos años, desde nuestra constitución hasta el día de hoy, en que precisamente esos espacios de interacción, de cohesión social, sean también espacios de interculturalidad, de encuentro de los diversos, de participación, así que nos alegra muchísimo ser parte de esta carrera, que tendrá también, no sólo por el tema del espacio público y la interculturalidad, sino precisamente porque creemos que es un espacio para que los artistas locales de las artes vivas y de la música tengan un espacio para dar a conocer lo que producen. Nos alegramos muchísimo de ser parte de esto y estamos acá para dar todo el apoyo, para participar con mucho entusiasmo. Muchas gracias.